... Bueno, hoy también les saludamos, ¿qué tal están? Buenos días desde Onda Cádiz, 9 en punto de la mañana, viernes, hoy, 21 del mes de enero y sigue estando, hoy, seguimos aprovechando esas imágenes del Puente Carranza para comenzar y desear lo mejor en esta nueva jornada a pie al fin de semana con 8 grados que marca el termómetro, despejado durante todo el día, vamos a comenzar, vamos a ello. ¡Gracias! Celebra el día del abrazo, si las medidas lo permiten, dentro de esa oportunidad que podamos tener, aprovechémosla. Día del abrazo, vamos a ello. Día también de la ardilla, lo digo para los animalistas también y para aquellos estudiantes en este caso. Día de la meditación, tenemos un día por delante, así que relajación y pensemos bien, en lo que queremos o lo que no queremos también. Y hoy, en homenaje a nuestro compañero Antonio Guerrero, que lo tenemos en realización junto al compañero, en este caso de prácticas, hoy día del pantalón de Chantal. Hay cuestiones para todo, así que nada, un saludo. Con esta, espero que simpática, sonrisa que hemos, al menos sacado al compañero, queremos comenzar un día donde, como siempre, actualizamos también la situación. Y de esta sonrisa también a lo que lamentábamos ayer al mediodía, justo después de acabar este programa. Bueno, pues hoy queremos rendir también homenaje, el más, en este caso, sentido pésame, al gaditano Federico Linares Castrillón. Además de reconocido notario, bueno, pues entregaba desinteresadamente también su disponibilidad a aquellos que lo necesitaban y disponible para cualquier actividad, como digo, que se celebrará en Cádiz. Descanse en paz. Y bueno, vamos también a las previsiones de hoy, por la mañana. ¿Les parece? Para el próximo lunes, fíjense ustedes que todavía queda, tiene que pasar el fin de semana incluso. Bueno, pues a partir de las ocho y media se va a proceder a abrir ese puente que veíamos antes, el José León de Carranza, para permitir el paso de un buque. Lo decimos hoy viernes y nos acordaremos también mañana, o sea, el lunes, pero ya el lunes habremos comenzado el programa. Recuerden, lunes, ocho y media, puente que se abre. Y a las diez, hoy, eso sí, más cerquita, se va a celebrar como cada viernes, cuando no hay pleno, junta de gobiernos, esa cita semanal, donde también se va a seguir haciendo de manera telemática esta semana. Y vamos ahora, sí, rápidamente, argumento COVID. Vamos a, en este caso, hablarles de ese leve descenso de incidencia de la pandemia en nuestra provincia. Así lo indica los datos ofrecidos por la Consejería de Salud y Familias. Anotamos hoy 987 afectados más, dos muertes en las últimas 24 horas, esto es hasta ayer jueves, por la tarde. Ya saben que a medida que se acerque el mediodía, pues más próximos estaremos también a conocer los resultados de hoy. Pero dos fallecidos, como decimos, y afectados casi mil en las últimas 24 horas hasta ayer jueves. Bueno, aún así la provincia supera, digo, dos mil nuevos casos y notifica también movimientos sobre la vacunación que lo concluimos después, más tarde. Ahora lo que sí quiero decir es que el Puerta del Mar supera los 70 ingresos por COVID y los ingresos también en el Hospital de Puerto Real superan ya el medio centenar. Así está la cosa en este ya casi inicio de fin de semana, aunque queda todavía por delante un viernes que queremos aprovecharles desde esta casa, desde la radio, televisión pública gaditana, Onda Cádiz. Bueno, que ahora lo que hacemos es contabilizar también y compartir con ustedes otros titulares. Vamos a ello. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Y sigue estando la Feria Internacional de Turismo en Madrid, celebrándose, ya saben, hasta el fin de semana. Cádiz ayer presentaba en Fitur esa propuesta de realidad inmersiva para perderse, en este caso, en su historia, como patrimonio, en cualquier lugar. Bueno, pues con un interés turístico y comercial de esta experiencia virtual que, bueno, queda completada una oferta basada en ese plan estratégico de turismo junto a las grandes o a los grandes eventos, algunos que hemos vivido este pasado año, en la CGP o el Congreso de la Lengua, que está también por venir. Ayer por la tarde solventamos, en este caso, los problemas surgidos en el socavón de la avenida y residuos de los servicios afectados. Bueno, yo no, ni nosotros. La empresa municipal Aguas de Cádiz, digo, que procedía al asfaltado de dos carriles que, bueno, permanecieron cortados y que han podido reabrirse al tráfico con normalidad. En este caso, para ello, durante la tarde de ayer, se estuvo trabajando en la zona, además, una extendedora de aglomerado, que, bueno, ha dejado la zona al menos transitable en este sentido, a falta ya de la señalización vertical y de algunas mejoras para el paso de peatones. Esto es lo que corresponde al socavón, precisamente. Como digo, ayer tarde, desde Aguas de Cádiz nos anuncian eso. Y Aguas de Cádiz también, por cierto, junto a Asuntos Sociales, actualizan los trámites para facilitar el acceso de suministro mínimo vital. Lo hablábamos también la pasada semana. La empresa municipal va a ampliar su aportación hasta los 350.000 euros en este programa, que en 2021 beneficiaba a más de un millar de familias en la ciudad. Y el ayuntamiento también trabaja en la temporada de playas ya, 2022. Se va a prolongar del 10 de abril al 30 de septiembre. Bueno, pues algunas de las mejoras serán la instalación de los nuevos módulos en La Caleta y Santa María y las zonas de estancia también de personas con movilidad reducida de los módulos 3 y 5. Más bidones amarillos y también, en este caso, el pantalón móvil que se va a completar en la escalera Caracol. Contamos ahora también del diario de Cádiz. Leíamos ayer por la tarde que el presidente de ORECA valora que el alcalde de Cádiz intervenga y pide el cese de Vila por sus abusos de poder en la ciudad. Bueno, pues dice, menos mal que el alcalde va a tomar parte, va a conocer nuestras alegaciones y a tomar decisiones que en justicia correspondan. Esto es lo que dice Antonio de María. Martín Vila, dice, es ordeno y mando y ha hecho de Cádiz, bueno, pues, la ciudad, con la ciudad lo que ha querido. Repito, esto es lo que afirma el diario de Cádiz, el portavoz de la patronal hostelera. También, en este caso, malestar entre los taxistas de Cádiz por el recorte de la parada de diputación. Bueno, pues, debido a las obras de la Plaza de España, el ayuntamiento ha trasladado la parada de taxis a la otra acera. En este caso, también se reduce por espacio a la mitad de plazas, impidiendo así también el giro en la Plaza de España. Bueno, pues, este hecho, como digo, ha dejado cierto malestar en el sector del taxi en nuestra capital. Hablamos también de Ciudadanos. En este caso, dice y pide al ayuntamiento una apuesta más decidida para garantizar la accesibilidad en la ciudad. Desde la formación denuncian que existen demasiados impedimentos para las personas con movilidad reducida. Vamos a escuchar a Carmen Fidalgo, portavoz, en este caso, del Grupo Ciudadanos. Es necesario que se pongan en marcha todas las medidas oportunas para conseguir una ciudad mucho más amable de la que disponemos, ya que las personas con movilidad reducida sufren continuos problemas para poder desarrollar su día a día con total normalidad. Por ello, nos resulta incoherente los constantes apoyos que dice el equipo de gobierno que realiza a este colectivo, ya que estos se deben demostrar no con palabras, sino con hechos, de una manera contundente y decisiva. Y esto no está sucediendo en la actualidad. Esto es Carmen Fidalgo, en este caso, representación de Ciudadanos. Desde el Grupo del PSOE, con otra cosa, el Partido Socialista, como digo, de la Corporación Municipal, también ha querido llamar la atención sobre la reivindicación o las reivindicaciones escribidas durante la protesta del pasado miércoles ante la Delegación de Educación de la Junta, convocada por la Junta de Personal Docente, no Universitario. Bueno, pues el concejal Oscar, Oscar Torres, ha señalado que la contratación de profesorado de refuerzo COVID es indispensable para garantizar que se puedan cubrir las bajas a causa de la pandemia. Oscar Torres, vamos a escucharlo. La contratación del personal de refuerzo COVID debería haberse mantenido para este curso 21-22 porque ha quedado demostrado que es la única solución para el mejor funcionamiento de los centros. Hay que recordar que ahora mismo son los equipos directivos de estos centros los que están cargando en sus espaldas principalmente con el problema sin que la responsabilidad decaiga en la Consejería de Educación que no pone ni medios técnicos ni humanos a su disposición. Bueno, más que contarles y compartir en esta mañana de viernes, en marcha los trabajos de rehabilitación de la Catedral Gaditana. 300 años después de la colocación de la primera piedra, el edificio necesita una, bueno, en este caso mantenimiento, un requerido, además, necesario mantenimiento. Eso por una parte, se rehabilita el edificio de la Estación Marítima de Cádiz también, lo contamos. La autoridad portuaria, en este caso, tiene en cuenta el faro de Trafalgar de Barbate. Ha solicitado a puertos del Estado, bueno, pues meter estas dos inversiones a través del 1,5% cultural. Y desde Cultura, bueno, pues se plantea que el 9 de mayo, Cultura, fiestas, desde el 9 de mayo, bueno, pues se pueda dar inicio, comienzo al próximo concurso COAC. Lanzan un mensaje de tranquilidad sobre la celebración de este concurso que, bueno, se celebrará salvo fuerza mayor, la causa mayor, el tema de la pandemia. Además, traslada a la Asociación de Artesanos del Carnaval, bueno, pues esa firme intención de celebrar el COAC en primavera. Se asegura que no se modificarán las bases en lo referente a la escenografía y forillo, aspecto que agradece, lógicamente, también el propio colectivo. Y sobre el Museo de Carnaval, son dos empresas las que optan, en este caso, a equiparlo. Desde el Ayuntamiento adjudicará en los próximos días ese documento para llevar a cabo la obra, para después la instalación y el equipamiento también del mobiliario. Y sobre el Cádiz Club de Fútbol, continúa esa preparación de ese choque liguero que se va a medir el sábado ante el ciudad de Valencia, en este caso, en el estadio, digo, contra el Levante. Bien, esto será, digo, sábado a partir de las 14 horas. Buen provecho, además. Buena hora para comer y buena hora para ver fútbol. Bueno, pues hay que decir también, hablábamos ayer de unos que se van y otros que llegan en este caso. Vamos a conocer sobre ese nuevo fichaje del Cádiz. Es verdad que los resultados no estaban llegando, pero yo creo que el trabajo, yo por lo que he visto anteriormente, nunca ha faltado. Entonces, si es verdad que la gente está con ganas, está con ilusión de querer sacarlo y, bueno, como te he dicho, no es cuestión de comparar lo que faltaba allí con lo que vemos aquí, pero, bueno, sí que es verdad eso, que veo a la gente al final muy metida y con ganas de sacarlo, que al final somos nosotros los que lo vamos a sacar y, si no estás comprometido, no vamos a ningún sitio. Bueno, pues estábamos escuchando precisamente el medio centro cántabro, ya ha sido protagonista en el pase de Copa en el Molinón. Quienes escuchábamos hablar sobre ese partido, si hablábamos de nuevo fichaje en este caso, lo dábamos a conocer también ayer, Fede Sanemeterio, quien se incorpora en ese mercado invernal, en las filas del Cádiz Club de Fútbol. Vamos a repasar también al menos seis titulares sobre nuestra bahía, nuestra provincia. Ayer, precisamente, en ese día de la provincia, en Fitur, se destacaba la aportación del Patronato de Turismo a ese fortalecimiento del sector en nuestro entorno. Se ha celebrado los 40 años de vida de este organismo y se valora que, bueno, en todo este periodo se ha convertido en una herramienta para la mejor alianza público-privada. Estamos hablándoles ya de la primera de las noticias, en este caso vamos a ella. Su oferta turística, protagonizada por el Plan Estratégico de Turismo, eventos marítimos como el Gran Premio de España de la CGP, la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua y un proyecto de realidad inmersiva. Perderos, piérdanse en Cádiz, piérdanse en Cádiz sin brújula, sin mapa. Cada calle desemboca siempre en el azul e inmenso e infinito océano. Piérdanse en su historia, en sus historias, en su patrimonio inigualable, en sus piedras opcioneras, en cientos de torres miradores. Piérdanse con su gente, con su acento, con su risa y desemboquen siempre en el Océano Atlántico. De forma complementaria a la presentación, el Ayuntamiento ha cerrado una nutrida agenda de trabajo entre las que destacan una reunión con el director de Tour España, la recogida de la Q de calidad turística para la playa de la Caleta o la presentación este viernes de la Semana Santa Gaditana donde se entregará el dosier para su declaración como fiesta de interés turístico nacional. Para la provincia, la mañana de este jueves ha sido la más intensa en cuanto a actividades programadas. Entre todas, destaca la celebración del acto institucional de la provincia de Cádiz. También ha desempeñado un papel protagonista el traspaso de la capitalidad gastronómica de Murcia a Sanlúcar, actual capital gastronómica de España 2022, una distinción que anualmente concede la Federación de Periodistas y Escritores de España. En el apartado de Turismo Cultural se presentaba en la tarde del miércoles la quinta edición del afamado Concert Music Festival de este año que se desarrollará entre los meses de julio y agosto en el poblado de Santipetri, de Chiclana de la Frontera. Un ciclo de conciertos ya consolidado en el Calendario Nacional de Festivales que contará este año con actuaciones de artistas como Mar Anthony, Sting, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Maluma, Black Eyed Peas o Dani Martín, entre otros. El recinto, ubicado en un entorno natural privilegiado y colindante a ocho kilómetros de playas, ofrece además diversas experiencias a los visitantes, como un segundo escenario con la presencia de reconocidos DJs, palcos y terrazas y propuestas gastronómicas. Bueno, pues una cita a la de Fitur que precisamente se sigue celebrando además para hasta este fin de semana. Hablábamos también de la celebración de los 40 años de vida, en este caso del Patronato de Turismo y también lo hemos mezclado en esta noticia con, además de la provincia, lógicamente, la representación de la capital de Cádiz. Más titulares, casi... bueno, Cádiz recibe casi cuatro millones de turistas, hablando de turismo, en este pasado 2021, un 43% más que el año anterior. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, bueno, pues asegura que 2023 será el año definitivo para la recuperación del sector. Queda todavía este que vivimos, el 22, que acabamos de comenzar, y también para que llegue el 23. Y Cádiz acoge también una reunión del personal coordinador provincial Heracis en nuestra provincia. En el encuentro se ha abordado la posibilidad de prorrogar los plazos de ejecución de la estrategia hasta el mes de diciembre, hasta final de año. Dos más. La Junta recuerda la opción de solicitar la baja a través de la APP de Salud Responde para los contagios de COVID. El consejero de Salud y Familia, en este caso Jesús Aguirre, bueno, pues ha señalado que ya se han tramitado con este instrumento más de 175.200 bajas hasta el pasado día martes, hace dos días. Y terminamos con, bueno, en este caso, la elaboración de un protocolo desde la Junta para las procesiones de Semana Santa. La Consejería de Salud, bueno, pues prepara ese primer borrador con medidas que se deben aplicar a las hermandades de toda nuestra comunidad. Bueno, pues ahora sí, 9.17 de la mañana, vamos a argumentar algunos de estos titulares y otras noticias a continuación. Empezábamos contando ayer por la tarde, hoy también por la mañana. Aguas de Cádiz y Asuntos Sociales, bueno, pues actualizan esos trámites para facilitar el acceso al suministro mínimo vital. La empresa municipal va a aplicar su aportación hasta los 350.000 euros para este programa que, en 2021, beneficiaba a más de un millar de familias de nuestra ciudad. Aguas de Cádiz y la Delegación Municipal de Asuntos Sociales trabajan para la agilización de los trámites que tienen que realizar las familias o vecinos de la ciudad en situación de vulnerabilidad para acceder al suministro mínimo vital de agua. Se trata de una ayuda que, en 2021, benefició a un millar de familias en la capital gaditana. Se concede por un periodo de un año. Hay una parte que se tramita en agua, otra parte que se tramita en servicios sociales. Luego esa información vuelve a agua, entonces que todo eso se agilice. Servicios Sociales también trabajan en mejorar esos trámites a la interna, en otras medidas y aprovechando que ellos también estaban actualizando lo que hemos hecho. Al final, el usuario o la usuaria lo que va a notar es que tiene que entregar menos documentación, que tiene que venir menos veces, tanto aquí como a servicios sociales y que los trámites van a ser más rápidos. Una iniciativa que se puso en servicio en Cádiz en 2017 con el objetivo de garantizar el agua a las personas sin medios económicos que, hasta el momento, para conseguir una ayuda debían renovarla a través de los servicios sociales cada dos meses. Lo que se planteó desde el principio en Aguas de Cádiz, dentro de esa línea del agua como un derecho fundamental es que no se corte el agua a nadie en Cádiz, que ninguna familia tenga la necesidad de prescindir de un recurso que es básico. La Dirección de Aguas de Cádiz llevará al Consejo de Administración de la Empresa Municipal para su aprobación el incremento de la aportación anual que realiza para el suministro mínimo vital de agua, de forma que se pueda incrementar desde los 300.000 euros previstos al año a 350.000. Una propuesta que deberá ser finalmente ratificada por la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz. En el 2021 hemos cerrado con una inversión de 230.000 euros, un poco más o menos, pero en previsión a que pudiera ser necesario lo llevaremos en el próximo Consejo y yo estoy segura que la oposición lo votará a favor y lo sacaremos sin problema. Como digo, no hay previsión de que lleguemos a ese número de familia, pero creemos que es sensato tenerlo recogido porque es mucho más sencillo tener el aumento de inversión a luego tener que buscar alternativas en el caso de que ocurriera. Y es el Partido Popular quien denuncia la pérdida de 10 empleos en los establecimientos de hostelería de Asdrúbal con esa aplicación de la ordenanza de terrazas. La norma supone la retirada de 40 veladores y con ello también la eliminación de estos puestos de trabajo según los empresarios, con los que se han reunido los concejales del Grupo Popular de la Corporación. Los hosteleros de la Plaza Asdrúbal se encuentran en similar situación a los de la calle de La Palma y calle Plosia en cuanto a la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas según han señalado los concejales populares en el Ayuntamiento. Tras una reunión con estos empresarios han asegurado que en la zona de la avenida Fernández Ladreda con Asdrúbal se perderán 40 mesas y 10 puestos de trabajo. En el caso de este enclave los hosteleros tuvieron que invertir 35.000 euros de su bolsillo para realizar la ampliación del acerado según han trasladado los ediles del PP. El problema no es La Palma o esta zona es un problema de toda la ciudad. El problema es ese dúo, Kichi y Vila con su ordenanza anticapitalista contra el empleo contra un motor económico que es la hostelería que es generador de empleo al que por pura ideología, por puro sectarismo no paran de atacar desde que llegaron a la alcaldía. El Ayuntamiento aplicó exenciones ante las medidas de seguridad contra contagios por la pandemia permitiendo la ampliación de las terrazas una ampliación provisional fuera de la ordenanza que tras la crisis sanitaria deberá revertirse para el cumplimiento de la norma. Tras las quejas de los hosteleros el Gobierno Municipal ha anunciado que se reunirá con los empresarios para intentar hallar una alternativa. Bueno, estamos en semana importante para el turismo no solamente en la ciudad en toda la provincia y en otras también lógicamente se sigue celebrando esa feria internacional en Madrid Fitur, pero bueno independientemente de lo que sucede esta semana se hace también un recuento y balance en este caso para conocer que Cádiz en provincia ha recibido a 3,8 millones de turistas este pasado año es un 43% más que el año anterior. Bueno, pues el vicepresidente de la Junta, Juan Marín asegura que 2023 será ese año definitivo para poder recuperar el sector. Cádiz se ha convertido en uno de los destinos preferidos del turismo nacional que ha sido un mercado clave en 2021 ante las restricciones internacionales para viajar que han mermado la llegada de viajeros de otros países y es que la provincia recibió el año pasado 3,8 millones de turistas un 43% más que en 2020. El consejero de Turismo ha manifestado en el arranque de Fitur que esta es una magnífica noticia que da cuenta de la capacidad de recuperación de un sector que ha sufrido mucho con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 de hecho Juan Marín ha asegurado que 2023 será el año definitivo para la recuperación del sector. Este año 2022 alcanzaremos superaremos ampliamente las cifras de los 26 millones de viajeros en Andalucía y vuelve a ser un crecimiento muy importante hemos crecido este año con respecto al anterior no era difícil un 40% pero seguiremos creciendo en el 22 y 2023 será el año definitivo de la recuperación del sector turístico estas son las buenas noticias que seguimos en esa línea ascendente que nuestros empresarios y nuestros trabajadores van a seguir no solamente teniendo la oportunidad de demostrar su valía sino de seguir creciendo. Y es que aunque todas las provincias andaluzas han presentado tasas de variación positivas las pernotaciones hoteleras en Cádiz han rozado el nivel de 2019 el último año prepandemia que además fue un ejercicio de récord en el sector turístico otro dato significativo es registrado en el aeropuerto de Jerez con la llegada de más de 213.000 pasajeros subiendo un 110% en esta variable sobre el ejercicio precedente el de Jerez se anota así el mayor crecimiento entre los aeródromos andaluces en un año marcado por las restricciones de movilidad ante la pandemia Bueno pues el fin de semana seguramente queda mucho más para hablar sobre turismo estamos mirando el reloj terminando ya estamos en horario para concluir pero eso sí adelanto un poquito la programación que continúa en esta casa ahora siguen en ángulo abierto después en el mirador me anotan que entre los argumentos que tienen preparado por cierto donde coincidiremos después en un ratito a las 11 y media pero a las 11 en punto bueno pues Marta Tocón nos cuenta que van a hablar de una novela gráfica sobre la vida y obra de un cantaor reconocido en el mundo camarón de la isla un cómic además que acaban de lanzar en el mercado al mercado y que bueno quieren hablar también con ese ilustrador del cómic que se llama Raúl Prieto hablaremos también de deportes de fútbol de alguna denuncia que hay por ahí no se lo pierdan y especialmente también de teatro un poco cultural ¿no? el programa de hoy en el mirador a partir de las 11 pero ya digo ahora ángulo abierto y después con Manoli Lemus ya veis contigo y los servicios informativos que preparan a esta hora ya lo que van a contar después al mediodía venga hasta después adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!